Hola con todos, mi nombre es Esteban Alarcón, soy ecuatoriano. Yo soy Antonio Bresani, de Guatemala. Somos estudiantes de cuarto año y estudiamos en la Universidad Earth. Y hoy vamos a explicarles cómo hacer mermelada de piña en sus lugares. Básicamente la materia prima que se requiere para hacer mermelada es la piña, para cortar el sabor, el azúcar, para cortar dulzor, la pectina, para dar estructura y consistencia al producto. En el caso de que no se obtenga la pectina, existen dos opciones. La primera es aplicar una porción de guayaba o una porción de caramola. Si es que no se obtiene ninguna de estas dos, se puede aplicar nada más la fruta y el azúcar. Sin embargo la consistencia no va a ser tan sólida como se requiere. Y el equipo que vamos a utilizar va a ser una licuadora, una balanza, en el caso que se tenga una olla, un cuchillo y una cuchara. Para el resto del proceso tenemos que utilizar la cocina. Antes de comenzar queremos recordarles que es muy importante siempre guardarles lo que van de nuestros alimentos utilizando tapabocas, redesillas y guantes. Y también gabacha o ropa limpia. Entonces vamos a empezar cortando la piña. Para este proceso es muy importante quitar ambas bases del producto. A la misma vez es importante quitar la menos cantidad posible de cáscara para tener menos pérdidas en el producto final. Es muy importante que para el proceso de hacer mermelada se deje la mayor cantidad de producto. Es decir, en este caso vamos a utilizar el corazón de la piña también para el producto final. De igual forma es muy importante ser detallistas y sacar la mayor cantidad de cáscara que se pueda. Porque en el proceso de realizar la mermelada la cáscara podría traer sabores amargos en el producto final. Para continuar con el proceso de elaboración de mermelada es muy importante tener el peso de la piña. En este caso estamos trabajando con aproximadamente un kilo y medio de piña. Por lo tanto se va a utilizar la misma cantidad para aportar azúcar. En el caso de la pectina estamos aplicando 30 gramos aproximadamente. Lo cual significa el 1% de la mezcla total entre la piña y el azúcar. Y ahora vamos a seguir con el picado de la piña. Cuando nosotros elaboramos mermelada de piña, lo que hacemos es aprovechar lo que más se pueda del producto. Lo que vamos a tratar de hacer es cortar los pedazos en los tamaños más pequeños posibles para después pasar el proceso de licuado y que el proceso mismo se facilite. Y ahora empezamos a licuar. Ahora que ya tenemos la piña licuada, vamos a proceder a mezclarla con el azúcar. treat周知camp, guerrillas, y que se dice nada que lo que puedes hacer es cortar el efecto del monstruo. reviesen el Yehis. 5ínez de ropa con los espacios vincentros. ahora que ya está lista la mezcla nos vamos a la cocina la pectina nosotros la vamos a agregar cuando la mezcla llegue a los 60 grados pero antes de agregar esta pectina la vamos a mezclar con un poco de azúcar para que no se nos hagan grumos en la mezcla es importante no dejar de agitar la mezcla para que no se pegue en la olla en el caso de no tener termómetro una forma de ver que la mezcla llega a la temperatura es ver las burbujas que se hacen a la brilla de la olla la mezcla ha llegado a 60 grados centígrados es decir es momento de aplicar la pectina a la mezcla tenemos que agregarla poco a poco para que se vaya mezclando después de aplicar la pectina vamos a subir la temperatura hasta 80 grados y es importante mantenerlos aquí para que la mezcla no se nos queme este proceso dura algunos minutos hasta llegar a la textura deseada que les vamos a decir más adelante cuál es para saber el momento en que nuestra mermelada está lista lo podemos hacer por medio de un brixómetro o reflectómetro pero en el caso de no tener este aparato podemos utilizar un vaso de agua fría entonces agarramos un poco de mermelada una gota y la introducimos en el vaso como podemos ver la gota se desintegró entonces eso quiere decir que la mermelada no está lista vamos a hacer una prueba para ver si la mermelada está lista nuevamente y efectivamente nuestra mermelada está lista ya que la gota no se desintegró igualmente vamos a hacer una prueba con el reflectómetro y en estos momentos la mermelada llegó a los 65 grados brix entonces nuestra mermelada ya está lista una vez que nuestro producto se encuentra terminado pasamos al proceso del envasado es muy importante que el producto se mantenga a temperaturas altas para poder realizar el envasado inmediatamente lo trasladamos de esta forma y lo tapamos al momento de que el producto se infrie dentro del envase va a crear un efecto de vacío y esto va a permitir que la vida útil del producto sea más larga como podemos ver obtuvimos 6 frascos de 280 gramos más o menos y esto lo obtuvimos desde una piña y 1500 gramos de azúcar como podemos ver es un proceso muy fácil que todos podemos realizar en nuestras casas y así darle valor agregado y mayor vida útil a los productos muchísimas gracias por su atención esperamos que hayan disfrutado este video y que realmente les sea útil para realizar mermeladas en su casa y esperamos que esta mermelada les quede aún más deliciosa para ver más vídeos tutoriales pueden visitar nuestro canal nos vemos